En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se conmemora en octubre de cada año, el gobierno provincial lanzó la campaña Octubre, mes de la lucha contra el cáncer femenino. El gobernador Sergio Casas encabezó el acto en el Hospital de la Madre y el Niño, acompañado por la Ministra de Salud, Judith Díaz Bazán. Y el objetivo principal, la concientización para que en estos días, en medio de octubre, que ahora se entiende hasta el 20 de noviembre, esté más allá de la realidad, que es llevar adelante la serie de estudios para que puedan hacerse todos los estudios, pero que todos los días del año nuestras mujeres puedan estar haciendo uso de nuestras instituciones hospitalarias, sanitarias. Yo creo que esa es la manera de trabajar. Nosotros largamos hoy esta campaña y esta concientización y con mucha alegría diciendo que esto no solo comienza acá, es simbólico que le abramos las puertas en este hospital, que estaba solo destinado a la atención de los nacimientos, y atender la salud de la mamá y los recién nacidos, sino también extendernos a toda la provincia. Con la participación de la comunidad local, se concretaron las actividades por los 150 años del Departamento Ángel Vicente Peñalosa. Encabezadas por el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Gossetti, la jornada incluyó la entrega de viviendas rurales, la visita a una obra concluida de electrificación, la inauguración de un Zoom y la entrega de mobiliario para delegaciones municipales. Además del desfile cívico-militar que contó con la presencia de instituciones escolares, sociales y fuerzas de seguridad. La verdad que siempre es lindo participar de estos actos, estar junto con la gente, es un momento donde la gente se prepara para desfiles, para estar gente cerca de las autoridades, del pueblo. Y bueno, la verdad que, como siempre, son momentos que reconfortan. Con un fuerte mensaje del gobernador de unidad y bueno, la verdad que es muy sentido todo. Como parte de las políticas de profesionalización y capacitación de las fuerzas de seguridad riojanas, el ministro de Gobierno Claudio Saúl encabezó el acto de apertura del primer seminario interregional sobre cibercrimen. La iniciativa tuvo como objetivo capacitar a los recursos humanos en investigación e inteligencia criminal compleja en delitos con uso de las redes y materiales de comunicación digital.